Para las que caminan, para los que corren, para las que saltan, para los que se deslizan, para las que dan el callo, para los que llegan a la cima, para las que llegan hasta el fondo, para los que se abren, para las que se apuntan, para los que se mojan, para las que salen airosas, para los que necesitan facilidades, para las curtidas, para los que odian las etiquetas, para las que quieren llegar más alto, para las que se dejan la piel, para los que pasan frío, Para las que dan la talla, para los que tienen madera. Para las que escuchan, para los que dejan huella. Para las que vienen, para los que ya han llegado, para las que faltan. Para los oprimidos, para las comprometidas, para los que se suman. Para hacer camino para la soberanía, vota Euskal Herriabil.